TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador del departamento de Casanare, Josué Alerio Barrera, visitó las comunidades de los barrios Paraíso, La Bendición, La Campiña y Luis María Jiménez. Compartió con los ciudadanos y escuchó sus principales necesidades, para buscar desde el ámbito gubernamental soluciones y alternativas que permitan trabajar de la mano con la comunidad en su propio desarrollo.